Hola que tal muy buenas gente pues nada vamos a seguir la serie de calvino no ir donde lo habíamos dejado y bueno también os digo que esto que cuando salí del juego en el primer capítulo le di aquí progreso y claro me sale esto que este es este es Wills este la chica y este no sé si es el topo no sé quién es y no sé tenía algo de pasta y le di aquí a estos dos aquí y me subió aquí algo de esto así que bueno de momento no voy a seguir haciendo aquí más cosas y nada le vamos a dar a reanudar a ver dónde hayamos quedado que me parece que era en la torre aquí arriba exactamente después de la hostia que nos dio el topo el cabrón y nos robó las cositas los papeles esa comadreja sabe cómo conectar un gancho y encima me ha vuelto la resaca todos los archivos robados no han desaparecido excepto unas hojas sueltas espacidas por el suelo Wills se ha agachado el olido a inspeccionar una de ellas parece un plano arquitectónico de la vieja destilería junto al muelle de carga bueno pues de momento vamos a ir tirando para abajo un poco rapidito a ver si hay alguien por aquí igual ya no hay nadie pues parece que no hay nadie y aquí sí que quiero entrar porque así a ver qué hay igual hay agua de pasta por ahí míralo ahí estamos conseguido ah mira pues sí que hay guardias guardias y aquí hay más pasta vale pues venga a ver de momento este está entrando no entra no vale no entra perfecto pues venga vamos a la alcantarilla espera 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 quítate esto a ver estoy despacito hostia es que estás yendo muy rápido me cago en 10 que me va a ver no no me ves no me ves no me cago de escapa 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 vámonos 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 de aquí colega aquí coge una llave exactamente vale entra la alcantarilla ya estamos aquí a ver a ver a no espera espera pide ayuda no pero espera a ver qué nos dice aquí un goteo incesante resuena aquí hasta el infinito entre las tuberías alguien se ha apañado un lugar para dormir con madera podrida en champa oxidada a ver yo que se por ver aquí no hay nada me parece mira aquí hay pasta o algo había parecía no claro joder solo me dan uno tío me cago en 10 solo puedo tener 20 parece aquí que aquí hubo seguimos aquí no vale yo creo que sí sí vale vale pues venga vamos a darle a ver ahí no sé si habrá algo vamos a subir para arriba estamos estamos vale por aquí no había nada no no podemos ir ni nada vale ah mira que aquí hay pasta a ver que pasa tienes que poner muy tal eh para hacerlo joder pide ayuda vale a ver quieto eh pero a ver aquí huele hay pasta sí y aquí nada no vale aquí y aquí también hay pasta vale pues venga vamos para aquí arriba ah mira que puedo ir por aquí perfecto abrimos esto pedimos ayuda a ver a ver vale arno necesito ayuda ah mira este es el otro vale querido will acaso me llamarías por otro motivo nunca he visto que no necesitaras ayuda en algún tipo necesito visitar la vieja destilería junto al pueblo me vendría bien alguien que sepa un par de cosas sobre cómo funciona quieres aprender el proceso de destilación arno aunque quisiera no puedo decirte más no te estaba preguntando creo que me acaban de pagar 75 skillings para ser el chivo expiatorio de un robo de documentos federales lo que pasa es que no sé ni ni qué robar me quitaron las carpetas antes de que pudiera verlos bien igual que vienen se van el único que me queda parece el plano de la vieja destilería y ahora necesitas averiguar por qué es tan importante ese plano que la gente prefiere pelearse por él en medio de la noche a irse a dormir a casa ¿verdad? en resumen si nos encontramos en el muelle al atardecer Will explícame de nuevo por qué no te metí una bala la primera vez que te vi en pasado porque ya habías tenido suficiente arno ambos lo sabíamos nos vemos esta noche amigo vale y ahora qué ah vale capítulo acto 1 capítulo 2 la niebla agravada vale a ver y ya estamos con los dos ¿no? estamos usando una polea para descargar una barcaza de carga vale momento de que una línea de chimeneas expele una humareda hacia el universo negro indiferente sobre nuestras cabezas unas aguerridas siluetas pertrechas pertrechadas de brillante acero patrullan el éter que naden su propio hálito helado a la bruma que danza por el aire de la noche joder alambre de espilos y perros guardianes deben de estar destilando un snaps de lo más especial esos guardas armados no parecen muy amables parece que se están llevando esos barriles de muelle a la destilería quiero ver qué hay dentro inspección inspección al muelle deben de estar los dos vale y el arno puede manejar maquinaria vale el tratamiento se compone de barriles fuertemente afectados por la corrosión su contenido gotea por la zona de carga y acaba en los desagües vale punto de control y demás vamos a investigar con este puede eliminar a los guardas vamos a abrir aquí y vamos a hacer aquí así esto ahí hay un guarda parece y qué uno se de la vuelta chungo ahí sí ahí los cojones parece mal y aquí abajo hay otro parece ser venga anda déjate de ostias a ver con quién estoy con él ¿no? claro es que fui fui corriendo tío entonces no ni la pasta no la había ni visto eh que me quitan la pasta tío si muero no jodas ostia que la gasto eh vale no hay que hacer nada sin más ¿sabes? si hombre claro la campana voy a tocar los cojones a ver investiga quieto quita esto creo que no me vea este de aquí ¿no? investiga pero sí tío pero... qué está a ver vale vale aquí estás ven por aquí a ver si veese algo pues eso de pasta o algo de eso Venga, vete con la rienda, joder Dame pasta Yo creo que si la pierdo, eh Joder, bastante Pero bueno Ah, mira, aquí hay un guarda No, aquí, aquí, aquí Ahí Vete así despacio Vete aquí Vete aquí Y ahora a ti si te voy a reventar Ah, no No parece que quieras Vale, yo creo que ahí si Nada más que bajes, rimbia O no, o me voy para aquí No, ya no A ver Vale Lo hice perfecto Lo hice perfecto A ver Yo creo que puedes ir ya corriendo No pasa nada Vale, a ver Los barriles tienen un letrero casi legible El letrero dice Propiedad de Randine Court Investiga, me dice Joder, investiga A ver Vale Ahí estamos Ya le abro la puerta a este Baja por aquí abajo A ver si hubiese pasta Porque igual hay Pero parece que no Bueno, pues venga Vamos a seguir investigando Entonces ¿Por aquí puedo ir? No, no creo A ver Investiga Ahí Hay alguien No, no creo Aquí es abajo Hombre Lo que yo te digo Hombre La navaja para aquí abajo Anda Me doy así Ya me viene A ver Para eso debemos estar los dos Vale Están corriendo Parece que están vaciando los barriles en esos tanques grandes Desde los que bombean el contenido hacia el piso de arriba Sigamos los conductos Punto de control Vale No, quiero cambiar Aquí ¿Y dónde me dice? Si investiga aquí Pues Ven aquí Con el otro ya Ya veremos A ver Igual tengo que hacerlo con el otro Porque es el que puede hacer El que puede controlar la maquinaria A ver Es que ahí me ve yo creo No lo se fijo Pero A ver No, no me ve Investiga Mierda Debemos estar los dos Pues venga Ven Hostia Para aquí Por ahí arriba No, no, no Ven por aquí Chaval Pero ven Ahí arriba Vale Will Tengo que ver su equipo de cerca Podrías distraerlos Para que pueda ir Claro No hay problema ¿Por qué me toca a mí el trabajo peligroso? ¿No se te ocurre ningún plan mejor? Hostia Pues Nada Claro No hay problema Eh A ver Tú entonces Despacio Mierda Claro Joder Es que estoy tonto Tío Bueno A ver Vamos a ver Cómo matamos A ese payaso Cómo lo matamos Por aquí arriba También podría venir Supongo Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira ahora No 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 Por aquí arriba Por aquí arriba Puede ser Yo creo que sí Que va a ser ahí De todas formas Vamos a probar Rápidamente ¿Sabes? Cuando se da la vuelta Venimos y le damos A ver Yo qué sé No Bueno Pues era Por probar A ver Si voy corriendo Se va a dar la vuelta Porque me escucha Pero bueno Vamos a ir por aquí Entonces por aquí arriba Por la escalera esta A ver A ver Qué pasa Si corremos por ahí No me escucha Parece que no Vale Aquí tampoco Vamos a hacer nada Pues no sé Cómo Vamos a hacer Aquí arriba Hay otro Ah mira Vale Este de despaz Este de despaz Nada Puede ser No Hostia Esto está petado De peña Joder Si hay peña Ya ves No puedo hacer nada Aquí Me cago en diez No Pero qué haces Ven por aquí Tío Me va a ver Me va a ver Vale Lo maté Lo maté ¿No? Si Vale A ver Aquí está la movida A ver Cámbiate Tú ven para aquí arriba No Ven para aquí Ven para aquí Corre Ya sé cómo hacer Lo acabo de ver Tengo que dar Toda la puta Vuelta otra vez Pues parece que sí Bueno Bueno Sí 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 Pero es que ahora Tela Tengo que cambiar Vale Lo que sé A ver A ver A ver No me estima Ya voy Hombre Ya voy no te vas a quedar ahi y tu vas a tener que salir pero por aqui no puedes salir no? no quieto quieto porque me vas a ver a ver si veo hasta aqui me ves cuando te des la vuelta baja 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 no me dispares no me dispares hijo de puta me disparo a este tío la puta que lo pario ay ostia pero bueno ya se como hacer joder a ver tu ven para aqui arriba yo que se por hacerlo rápido pero osea por hacerlo asi bien quiero decir por hacerlo rapido lo puedo hacer de otra manera pero bueno venga anda que no que hay no puedes ir venga no hay llave joder venga si pero este no puede matar a a la peña eh osea que no se como haras no se como haras amigo miralo miralo no me veo eh espera 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 shhh despacio vale voy a morir voy a morir no no bueno igual no ah pues puedo bajar no si 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 que buena tío no puedo bajar ah uff que susto a ver eh tu quédate ahí anda por si acaso venga ven tócala esta y para donde voy espera 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 no no te flipes pero cállate hombre y me ve este de ahí uy la hostia nada lo vamos a hacer en la lo vamos a hacer asi rapido a ver a ver si me sale claro esa es otra a ver tu tu ven pa aqui te vas a esconder aqui ahi te vas a esconder ahí te vas a esconder y ahora tu ven pa aqui ya no se donde ir pero bueno contigo vamos a subir aqui a toda hostia venga va si es que es mas fácil de lo que parecia joder a ver y que tienen que estar los dos ala tócate los huevos tócate los huevos colega los dos me dicen pues casi nada sabes no me no me jodas no me no me jodas a ver hombre podemos venir y matar a este tío no espera espera despacio nooo hostia tío pero que cojones haces que malo soy la hostia a ver ya se lo que hay que hacer tío ya lo se tu 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 quien eres tu eres el momes este a ver quieto tu quédate ahi no al revés ah no si 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 arno bueno vale aunque te quedes aqui me llego no me ves aqui no me ves aqui bueno espera a ver ahi ven tu tócala esta me vendra el payaso este y lo matare y ya una vez que lo mate ya esta joder ostias es que le doy 50.000 vueltas tío y luego es mas facil que eso algo quewho pero bueno quieto donde vas que el trafa vale y ahora tu a aqui ¿Te lo estás pasando bien de visita en el laboratorio? Creo que es un proceso de contacto a gran escala. La pirita ferrea se pone en el horno ese de allí. Después se extrae el humo del dióxido de azufre, se precipita y se oxida. Así que aún no estoy seguro de lo que significa. ¿Ves esa tubería grande que sube por la pared izquierda? Sigámoslo. Punto de control. Vale, pues lo vamos a dejar aquí con estos dos. A ver qué sería esto. Este va la cosa que habrá que subir para arriba, seguramente. Es este, central. Hay que subir para arriba. Pues venga, lo vamos a dejar aquí. Esto va cogiendo forma. Y eso, si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, comentar a ver qué se está pareciendo este juego. A mí me está gustando. Y nada. Muchas gracias por ver la serie y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!